Se había metido un partido de Machitos otra vez, principio del segundo. Mira los números, 13 a 8 en Trowings va comandando la artina, recordémoslo sobre el final. Porque muchas veces los números varían mucho entre la primera y la segunda mitad del partido. Las cinco faltas de los Machitos, algunas de ellas fueron técnicas, que salieron muy caras. Los cuatro penales tiró Facundo, lo que decía Benja hace un rato, tuvo una efectividad tremenda el delantero de la artina. Que cometió los cuatro penales que tiró, uno de... el único que tiró los Machitos fue un penal de 30 que lo cometió. ...de el centro de penal y después de esos... ...vamos... ...vamos... ... 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 ...rápido y con mucho volumen de juego. Repasamos caballos para el quinto cháquer que se nos viene, Mariano. Así es, primero arrancamos... ...Las Piedes. Bien, por el lado de los machitos. Por el lado de los machitos Belinda para Agustín Marlos, machitos Carmen para Ignacio Tocalino, machitos Cuccini para Mariano Aguerre y machitos Chava para Santiago Tocalino. Un dato que recién daban, chicos. Hablaban del poder de gol que tiene el Artina. En esta temporada, 105 goles ha sumado el Artina hasta este debut de Palermo. Un promedio de 17,5 goles por partido. Lleva 14. Debuto en Herligan cuando le hizo 22 a Lira Anita, 22 a 6. Tinchomer lo que va a preguntar sobre... ...sobre Hilario que alcanzaba a jugar ese malhander. ...lo aprovecha otra vez Santito Tocalino en este caso. Pero mirá quién está ahí, así lo prelego, ¿no? Hilario. A los dos Tocalino y la llevo a que está cuando él, obviamente. Y ahora sí, noveno gol, entonces, para personal, para Facundo Pírez poniendo el partido. 15 a... ...así de efectivo. Vos sabés que hablando de números, me contó José Clavin, en Brasil, tienen un chat de 50 jugadores, 50 polistas... ...que ven los partidos y los van... ...comentando. Se me quedan parados. Ah, buenísimo. Me pareció espectacular. Bien, por Santito Tocalino que la sacaba, la recupera ya Gonza en la vuelta a la busca e intentaba ganarla Mariano. Bien por su puñado Mariano. Aunque la sacaba, casi está en la mitad de la cancha, pero así ya está Nico. La agarró mordida, pero le salió el pase para Hilario. Hilario otra vez... ¡Vale, Nico! Nico que ahora sí busca el arco, pasó, pasó, llega Facundo Pírez. Llega, 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 para acompañarla, para tocarla. ¿Vale o no vale? Yo no sé si fue... Si la tocó ya adentro. Si le falta la camarita de ahí, ¿no? A ver, a ver. Podríamos verlo mucho mejor si la tocó o no, porque si la tocó es el 4'99. Sí. Te robás uno, Tucán. Acá no se dice la cosa, Pigneta, la gran yegua de... ...de Nico Pírez. Sí, claramente la tocó antes, ¿eh? La tocó antes. 4'99. Anotale un poroto más. Estamos a un gol de los 500. Una semana que va a ser... Yo te digo, llego... ...de número de redondos. Llego a... ...a elertín y me peleo con mi hermano, ¿eh? Que nada, seguramente pensó que por ahí se podía llegar a ir a... 82, son en el grupo de WhatsApp. 82. Cacicos, que están muy atentos. Escuchemos a los referidos a ver qué está pasando. Vamos hablando. Es que está un claro, pero no entiendo por qué lo ocurrán. Vale. Le pasa por acá, pues cuídese. La gachosa de ahí, se la juega, ¿sá? Y después hay un guaco abierto que levanto yo. ¿Cómo hablás? No nos pareció. Porque hay distancia, por lo que sea. Vale. No, no lo sé. No lo sé bien, pero si está... No nos pareció. No sé de qué me hablás, pero no nos pareció. Dale. Bueno, lo que sí es claro al escuchar la explicación de los jueces, es que es cierto, nosotros lo escuchamos, y ustedes en su casa lo escuchan, que los jueces se vienen hablando todo el tiempo. Está muy bueno esto de apoyarse en esto que te permite la tecnología, de irte hablando durante el partido, ellos se vienen hablando. Si les parece faulo, cobran. Si no... No, me parece lo mejor de los últimos años en cuanto a referato es esta comunicación permanente. Porque creo que aparte te deja tranquilo como jugador la explicación que te da. O sea, más allá de que estés de acuerdo o no, ellos están convencidos de que te vieron o no te vieron, cobraron o no. Te sentás en tu casa, ves el partido, y escuchan a charla de los referis, y te das cuenta que es lo que cobran. Y va Facu, y está, y está, y está, y está. ¡No! Primer tiro al arco que falla, y ahí va a ser el gol 500. Mirá, hasta en Maragata ya lo estaban festejando, y estaban grabando. Ahí, play rec, gol 500 de Facundo. Impresionante cómo está ahí tu chico, eh. Qué bien anda esta yegua. Y ahí está, Nico Pérez. Resuma nueve títulos en Palermo. Son tres en otra época del polo, ¿no? Bien, por ver, está defendiendo la jugada, mirá. Sigue metido, concentrado, alertina, y además cerrando los caminos. No quiere que le marquen gol. Y busca. Santito Calino, y está, y está. ¡Ya! Lo termina logrando. No se desesperó, lo aguantó. Bien, por Tincho. Tincho Marlos. Gran jugada, ¿eh? El delantero se la bancó, lo esquivó a Hilario. Viene con un problema. El promedio de un gol por Chaker. El equipo de los machitos, cuando vemos un problema en la yegua de Má. Tu carrera. Y tiene el récord, ¿no? 18 goles en la cancha uno de Palermo. Que ayer temblaba, ¿no? Porque venía Cambiazo. El Tucán se dio a poner nerviosos. 15 metió Cambiazo, ¿no? Sí. Será el año que Cambiazo bata los mil goles y bata ese récord. ¿Vos no lo ves, Tucán? Dudoso. Yo, como empezó ayer el abierto, no sé, ¿eh? Me parece que va por todo este último año. Bueno, vos decís debatir que el récord de... De ultimar los cantidades de goles en un partido. Pasar los 18 en un partido. Perdón, Martín. Ayer metió 15 casi sin despeinarse. A los mil va a llegar. Un abierto de Palermo, eso también tiene. Los 67. 67 fue el récord. 67 el récord de Cambiazo, ya en el 97-98. 97, ¿no? 98. Sí. Sí, creo que Adolfito, obviamente, es capaz de cualquier cosa. No lo vamos a discutir. Pero le quedan partidos más complicados para hacer muchos goles. A medida que pase el abierto, cada vez es más difícil lograr meter tal cantidad de goles. No, perdón, Benja. Viendo un poco lo que fue el partido de ayer, uno va entendiendo un poco la dinámica y el ritmo. Va a hacer que también sus compañeros agarren más ritmo y mayor goleo también. Sí, obviamente. Y esté más repartido por ahí. Obviamente, los compañeros van a ser más opción para sus pases, etcétera, y van a tener más chances de meter goles que el ayer tenía que un poco cargarse el equipo al hombro de alguna manera, ¿no? 4'99 lleva Facundo, vuela, 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 vuela y déjela volar. Gol 500 para este espartano. Aquellos eran 300, 500 los goles que suma Facundo Pérez en su historia, en su recorrido en el abierto argentino. Y qué efectividad tiene el delantero, qué bien tiró los penales. En este caso era córner, también partió el arco por la mitad. 100% de efectividad en penales, 99,5 en tiros al arco. Falló solo un tiro en la jugada anterior. No voy a luchar por esta bocha, le va a quedar a Nico que venía más atrás. Nico que alcanza a ganarla, viene por Cubito Calino. En la vuelta, pase. Para poner otra vez a los machitos en ataque. Porque ahí está, largo y a correr, vamos. Dice Santito Calino. Primera campana de este quinto checker. ¿Por qué la dejó Bonza? Pensó que era la segunda campana. Checker, no sé. Me parece que Gonzalito pensó que era segunda campana, por eso la abandonó. Habrá que repasar después las redes sociales de ESPN, que tenés todo. Twitter, Facebook e Instagram. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Regresamos a Palermo para este muy buen triunfo que está sacando la artina por 17 a 5. Si nos vienen los últimos, los últimos checkers, el sexto, por lo pronto tenemos por delante. Y Mariano, ¿tenemos caballos? Correcto, tenemos para este sexto chakra Facundo Pírez con Open Huracanada. Irán Lujoa con la viña ley seca, Gonzalo Pírez con Open Kansas, Nicolás Pírez con Romana. Bien, ¿y por el lado de los machitos? Por el lado de los machitos... ...el equipo de camiseta blanca, Agustín Bernos con Pony Jessy, Ignacio Tocalino con Iste Sombrero, Mariano Aguerre eligió a Machitos Mamushka y Santiago Tocalino Mach... ...lo tengo por acá a Manuel Quiroga, el doctor Manuel Quiroga desde Mercedes. Me dice que tiene un amigo de un tal Ferrari y siempre le dice... ¿Ah, sí? Sí, Kansas. Mirá. También, porque es cría de él. Ah, bien, por eso. Gran rendimiento, ¿no?, del equipo de la Artina, sólido, bajó un poco el ritmo y la intensidad, lo que era lógico después de sacar 10 goles de ventaja, pero sigue jugando lindo, sigue derecho. No, 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 no. No, 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 no muñeca, pero darles un par de partidos que agarren un poco la manija y los quiero ver. Tienen 40 goles, ¿no? Bien, 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 bien movada. Bien, bien, bien movadas, entonces por Tinchomer, que alcanza a... Gracias. 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 Dale ya, aunque no lo digan, hay uno o dos lanzados. Es que saben que le va a pegar. Como ya saben que el tipo que tiene la bocha le va a pegar largo, van ya a ese pase. Hoy como pasa Nico, pasa Nico. Y va, 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 y llega bien por Gonza. Bien por Gonza, que ganó la salida del throwing. Buen approach para meterlo dentro de las 30, fue defender esa jugada. Otro más de Lertina, que además miren este detalle, porque la jugada arrancó en el throwing. Gran jugada, gran habilitación para un Gonzalito Pérez, que vuelvo a repetir, está jugando un tremendo partido, y además muy goleador. Aprovechó, metió el gol, y de postre cambió la lluvia y buscó la lluvia de pedra. Cinco goles lleva Gonza Pérez en este partido. Hace rato Gonza no mete cinco goles de partido, ¿no? 19 a 9 en throwing. O sea, le ha ganado 10 throwing más, y además, muchos de estos han terminado en gol. 20 ahora. Y acá está el Eurocanada, ¿no? La lluvia, esta vez la lluvia medias cracks. Y el Facu Pérez. Martín, en Herningham, Gonzalo Pérez sumó ocho goles, y en Tortugas cuatro. Cinco en un solo partido acá en Palau. Por eso te digo, muy buen partido de Gonza Pérez, ¿eh? Entre él y Facu, me parece que está el MVP. ¡Viva la olla! Clarísimo, a la olla. Tan en el córner de la cancha quedaron, que... Gonza, que la quiere sacar de ahí. Cubito Caliño que intenta recuperarla. Facu para ponerlo a correr otra vez a su hermano, y se viene el mayor de los hermanos. Gonza, lindo approach, ¿eh? Para meter esa bocha dentro de la 60, lo que pasa que un poco abierto, muy del lado de... ¡Qué golazo! Qué lindo cogote, qué lindo cogote. Qué lindo cogote que terminó marcando para sumar. Acá tenemos otro candidato, el gol del día, Gustavo. Leí el dicho, parate, 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 nada. Si hoy no le rolar... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡ABRE! ¡Qué golaz que gottaAf! ¡Sí! porque hay jugadores que pasan la gocha realmente muy bien Jero del carril hoy me impresionó Gracias por ver el video 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 Se voló el otro dos Ya volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Regresamos a Palermo Y temi longuita para Ignacio Tocalino Machitos Daffi para Mariano Agarra y Santiago Tocalino con MetaPro Mira como se engancha la gente con DNA Plus me dicen que una de las películas preferidas y más vistas en estos días al menos de los seguidores del polo es Spirit Sí, obvio David, el caballo Vallo Sí que agarran y lo quieren domar Qué buena estuvo la charla en medio del chaca Según Tucán dice que Agustín Merlo tiene que hacer marca personal a Facundo para no romperle el récord Claro Y capaz que tenga razones Y puede ser Sí, quedó a cuatro Marca estampilla La de Reina Maradona en el Mundial Claro Marca personal Yo no juego pero Facundo no me rompe el récord Eliminatoria del 85 Eliminatoria del 85 En Lima Contra quién metió los goles Agustín Merlo en la cancha uno Chapalufudos Contra quién fue el récord Chapalufudos Por eso lo batió contra un equipo bueno El ruso ahí era el back del otro equipo Obvio Bueno, y te marcaba Nachi y te agarraba Por eso Hay que meter el récord contra Chapalufudos No era el equipo de la clasificación No Sumó más por otros Agustín Merlo Ah, valen doble Dos de él No, pero viste meterlos contra un equipo Acá lo tenés a Santito Calino Mariano Aguirre En ese momento había solo ocho equipos No había diez como ahora Recordemos aquel partido en el 2006 jugando él para El Paraíso El Paraíso con Paco Narváez y con los hermanos Es más El récord lo había roto Cambiazo el partido anterior en la cancha dos ese mismo día Increíble Diecisiete, sí Acá está la lligua de Salva Ulloa ¿No? Del hermano La Viña Carpa Esta llego que está pelada que está jugando Hilario en este chaco Y se la van a robar de punta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un zafo! ¿Puedo buscar la otra jugada? ¿Él y si no llegó? Sí ¿Tres yardas? Sí Lo van a cobrar a Mariano Aguirre ¿Te acuerdas, Fede? Perfecto Clarísima la falta y ¡Tres yardas! A obstinarlos que tiembla cada vez más uno a tu canto En principio del séptimo penal de treinta para meter quince hoy Quince Sí Y quedará Tres A tres de la marca de Agustín Merdo Del récord, ¿no? Bueno Puede empatar los quince de cambiazo el día de ayer Claro Sí Bueno, la mala fortuna de Mariano que trató de de salir jugando El jugó por abajo de Pogote demasiado largo y no lo vio nunca Hilario Se lo robaba de punta cuando quiso volverse para atrás Lo agarró el día Hilario muy encima, ¿no? Ya era tarde Facundo al paso Facundo acariciando esta bocha sumando su decimoquinto gol esta tarde y quedando a tres del récord de Tinchomer ¿Sabés? ¿Sabés qué otro número te impresiona? ¿Cuántos de los 23 goles fueron goles de cancha? Ya te digo Es un número enorme te digo yo 17 17 goles de cancha y solo 6 de penal O sea lo que decíamos el funcionamiento de la artina es tremendo Ahí arranca y se viene Hilario lleva el tiro que le sale le queda demasiado de revés va a tomarlo Santi le ha ido el toque ¡Qué golazo! ¿Se había ido afuera? Se había ido se había ido ¿No fue gol? No, no, se le había ido Se le había ido ¡Qué rajetazo pegó! Impresionante Mamita Y este sacó demasiado rápido ¿Sí? Iba a decir nadie fue a cambiar el caballo Están todos con sus caballos Nadie fue a cambiar 60 yardas 60 yardas ¡Oh! ¡Qué caro le salió! 17 goles de campo Son 4 de 30 yardas y 2 de córner Por eso 17 goles o sea es un número enorme ¿Listo? Yo no sé No, la bocha de atrás Ya estaba afuera ¿Y le pega afuera? Le tira por afuera la bocha pasa por afuera Tenés razón Pegá el mimbre Era el gol del año ¿O no? Imagínate Manda un feliz cumpleaños a otro campeón de Palermo Daniel González Múltiple campeón de Palermo Otro que ganó con varias remeras Y además bueno de los pocos jugadores que puede decir que ganaron en dos equipos emblemáticos ¿No? Como Santana y con Luis Suárez Sí O sea Un gran persona Una vida O sea Sabe todo ¿Todo? Como compañero No puede ser mejor Siempre dando explicaciones concretas de lo que hay que hacer Otro uno de los mejores coach que debe haber habido en la historia del polo Sí, sí Ninguna duda de eso Lo tuvo Lo disfrutó Chapadó Lo tuvo la selección argentina Bueno primer uno de los primeros tiros a largo segundo que no puede aprovechar Facundo Tigres Creo que uno de jugada y el primer penal que no cuando suba Sí tiene a dos metros a la derecha Mira Que se acomode ¿No? Y este es el Coyeneche ¿No? De Cubito Calino un caballero que juega hace muchas temporadas Mirá como releva y tal que animal Apareció del otro lado para morrer esa búsqueda Es una búsqueda constante en el equipo de Lortina Clave en el funcionamiento de la Z va a Tincho va a Tincho y Uy bancado a la marca Uy Uy los peticeros ¿Cuándo ya no me lo va a pedir? De Lortina ¿No? Lo deben conocer ¿No? Sí Lo conocen de memoria Dice Joaquín del Carri que sos el Pupo personaje de la serie de Vilas No Eduardo Pupo Perdón ¿Eh? Pero escuchamos a los jueces creo que le van a cobrar técnico ¿Eh? Sí Le tira casi le pega a la gente ahí atrás sin ningún sentido Bueno Vale Para mí Bueno Listo Perfecto Vale Está bien pero ¿Estamos de acuerdo los dos? Estamos No Sí, sí, sí Estamos bien Vale Para la noche Yo te diría que zafó Mariano Abriano Sí Vamos a hacer una corrección Gustavo que bien me marca Martín de Rocia 16 goles de jugada Tiene el equipo de El Artina Porque hay dos penales de 60 Acá se viene la chequera Dos de 60 metido Facu Claro Dos de 60 Dos corners Y el resto Penales de 30 Ah Capu Pires Ya le va a quedar A Gonza Facu Que va buscando Tomar posición A él le va a llegar La bocha Y la militación Qué rápido le pegan a la bocha Mirá cómo le complican La tarea defensiva Al equipo de Machito Hilario Hilario Cola Le pedía Facu Pires Y ahora Arriba La chequera Que se viene A ver No Terminó de conectar la bocha Nico El toque de hila Facu Que la viene buscando Y esta vez De al revés Se va afuera Va a ser salida Desde el fondo Para los machitos Bien Alistina Es sólido Pegándole largo De primera Nisto El ruido Que le pega la pelota Perdón Y cerrando todas las jugadas Afuera o adentro Gol o afuera Tiene dos compañeros Fuera de la cancha Y ahí se acomodó Perdón Y te marcaba esto Y además Cerrando con gol O yéndose afuera Pero cierra todas las jugadas Termina todas las jugadas Ahí viene Hilario Con uno más Mira que va Otro toque Y ahí Parecía que se le terminaba La cancha Que se quedaba sin ángulo Lo terminó encontrando Para sumar su segundo gol Creo Estregar el tercero Una gran jugada Hilario Yo a un premio A un batallador ¿No? Al jugador De Overol Que tiene el Artina Esta temporada Que Mucho tuvo que ver Con este gran funcionamiento Y con la forma de jugar Creo que entre él Y Héctor Guerrero Obviamente Encontraron la clave ¿No? Jugar abierto Largo Pegarle de primera Era no complicarse la vida Y eso es la clave De este El Artina Versión 2020 Si ha seguido Muy sólido El Artina La verdad Que no han bajado La intensidad En todos los chakers Y una lástima Por los machitos Porque tuvieron ratos Bastante buenos Pero Los han llevado De tiro Y no se pueden acomodar Ni en la marca Ni en el taqueo Vamos Se ha puesto Realmente muy bueno Además es como una marea De azules Cuando van para adelante Se van tres Claro Vienen de a tres No es que viene uno o dos Vienen de a tres ¿Cómo los paras tus chicos? ¿Cómo los paras? Ah, no te pidió No, no, no me pidió Ok Forme Juego Ahora hay que cantidad de goles 32 goles En el partido Hace rato Que no vimos tantos goles En la 1 de Palermo Sobre todo una diferencia Como esta Facu tuvo que abandonar No, eyectarse de la jugada Si le tiraba a Hander Se chocaba el cubito Calino Que estaba delante de la bocha Tratando de volver a la jugada Eso fue lo que cobraron Los jueces Del partido Ahí está Mariano Aguero En primer plano Que fue compañero de ellos Cuando levantaron la copa Creo que fue una de las más emocionantes Como dijo en su nota De los que más recuerda Fue ese 2012 Junto con los tres hermanos Pérez 32 goles El partido con más goles De esta versión 2020 Del abierto Superando el récord de ayer ¿No? Y el de la Argentina también ¿No? 24 goles en un partido Para esta temporada Está bien que eran 7 checkers Para esta temporada El mayor goleo Y el récord lo tenía Te falta un checker Y el récord lo tenía La Dolfina Lirenita de ayer Con 31 goles Hilario Tincho en el camino Facundo Pérez Primera campana De este séptimo checker Siempre hay un jugador De la Argentina Bien ubicado Facundo Pérez Dando vuelta La jugada Se la deja Hilario Hilario Con el pase Para Gonza Mariano Aguirre Que quería La trabada justa De De Ignacio Tocalino Ya la sacaron otra vez Para ponerlo a correr A A Tincho Mariano Segunda campana Y se nos va Santi Tocalino Se pegaba justo ahí Pero antes había sonado La segunda campana 24-8 Está el partido Nos vamos al último descanso Ya regresamos aquí a ponernos Para cerrar esta segunda jornada Del Grupo B La trabada justa La trabada justa Regresamos a la cancha Número uno de Palermo Con el Ertina Y los machitos Se nos viene El último checker De esta Gran presentación Que está teniendo La gente De General Rodríguez Un detalle Para tener en cuenta Para Para seguir Prendidos A la agenda En vivo Que nos trae Palermo Se corren un poquito Los horarios El partido de la cancha Número dos A partir del domingo Mañana fecha libre Pero el domingo Tenemos acción Y el partido de la cancha Y el partido de la cancha Comenzará a las 12 Del mediodía Y obviamente El de la cancha Uno Quedará en el horario De las 5 de la tarde La dolfina La dolfina La lirenita Poco, ¿no? Hemos ido Corriendo un poco Los horarios 12 del mediodía 4 de la tarde Así quedan los horarios Para domingo Y lunes Mariano Repasamos los caballos Ahora sí De De la artina Para el último cháquer Facundo Pérez Con Geteo Palina Y Laruyoa Con la viña cálida Gonzalito Pérez Con Open Perdiz Nicolás Pérez Con Arroba Frenada Bien, ¿y por el lado De los machitos? Por el lado De los machitos Agustín Merlo Sale con Banca Aguasaki Ignacio Tocalino Con Borre en la Pradera Mariano Aguerre Con machito Yacita Y Santiago Tocalino Con Modelo Bueno, así que entonces Repasamos Este domingo 12 del mediodía La dolfina Con Gambiazo Tratando de llegar A los mil goles 4 Le faltan para eso Enfrentando a la Irenita A dos Y a las 4 de la tarde Muru Santos Con la natividad Qué partido Casi un cuarto de final Gustavo Un cuarto de final Sí, para el cuarto de final Es un partidazo Sí La verdad que se juegan Todo Estos dos equipos Y la verdad que Hay que sentarse tempranito Para no perderse Ni un detalle De ese partido Ya hay juego En este último cháquer Entre los machitos Y el Artina Uy, Hilario Que casi le roba la bocha Mariano Aguirre Para sacarla rápido Ya la recupera Paco Pérez Y se va Lo marcamos 15 goles Esta tarde Correcto Parecía faul De Santi Tocalino Por las tablas Bien por Mariano Aguirre Ya lo ve pasar a Tincho Igualmente lo va a buscar largo Lo vio solo A Santiago Tocalino Santi buscando De revés La bocha La bocha Que se mete Finalmente Bien por Mariano Aguirre Y mejor todavía Por el back De los machitos Difícil, eh Muy difícil El tiro de Santi Tocalino De revés Por abajo El cogote A la velocidad Que venía Es un tiro muy difícil Fíjate el efecto La inercia La venía chequeando Facundo Parecía que la sacaba Le pasó muy cerca Al poste izquierdo Casi con efecto Termina entrando Este gran gol De Santi Tocalino Para decorar el resultado Hice una jugada De número uno Contra otro Que hizo una jugada Lo pasó a Facu Sin pelota Y esperó el pase De Mariano Que fue impecable Gol número 55 Palermo Para Santiago Tocalino Qué buen toque Le hizo Gonzalo Y ya dio vuelta La jugada Y No lo busca Facu Perdí de vuelta Si no me equivoco La torta que jugó Hoy, mano Sí En el segundo Tercer Chaker Uy, qué lindo pase De Facu ¿Verdad? Lindo approach Mariano Aguirre Santi que ya le cantaba Que tenía tiempo Qué buena la llevo De Mariano Aguirre Jazzita Ah Open Jazzita, ¿no? Esta hija de la jazz Con el deportivo Si no me equivoco La jugó Facundo Pérez El año pasado Ya lo buscaron A Hilario Quería tirarle De primera Se ha puesto Más complicada La cancha Estos últimos Dos checkers Y se nota En el taqueo De los jugadores ¿No? Cuando ganaron Un poquito de velocidad No está tan fácil Sí, pero se la recontra Bancó, ¿eh? Se fue al córner Estuvo Muy buena la cancha El día de hoy Pocos errores De taqueo Y un promedio de gol Enorme 39 es el récord Van 33 Y faltan 4 minutos Este checker Es muy difícil Mantener la cancha 10 puntos Pensá que siempre Se ha jugado Sábado, domingo Sábado, domingo Algún partido Tres semanas Y ahora estamos jugando Cada 72 Tuvo sus ventajas Y de ventajas La ventaja Es que no se jugó La temporada Que arrancó recién Un partido de clasificación Y recién ahora Pero no uso calor O sea que tampoco Se pudo aprovechar Demasiado ese tiempo Y hoy tiene 6 partidos En 8 días Sí, ni tanto calor Ni tanta lluvia En su momento Que le hacía falta, ¿no? Correcto Gol Qué golazo de Facundo Otro córner adentro Impresionante Sí, para sumar Uno más En su cuenta personal Otro córner Y gol número 16 3 de 3 en córner Sí, 3 de 3 en córner Se durmió el del reloj 4 minutos Sigue clavado ahí El reloj del tablero 16 goles de Facundo Pérez Sí A 2 del récord Sí Faltan 4 minutos 3 minutos y pico Agarrate ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hilario Se vuelve a quedar a Santi Lo saca Facundo La tiene Hilario Ulloa Ya se la dejó a Gonzalito Facundo que está atrás O sea que no está buscando el récord Está debajo No, ni enterado No se enteró que está tan cerca del récord Sabe que hizo muchos goles Pero no sabe que tan cerca Del récord está, ¿no? Sí Le queda a Nico Sí Viene Nico El toquecito para atrás A ver la vuelta Ahí llega la bocha, mirá Comediano aguerra encima Busca darse vuelta Facu que busca el arco En el camino Hilario El rebote no terminó de engancharla Obviamente a la distancia La bocha había tomado más altura que distancia Parecía que se metía Pero le faltaba un buen trecho todavía por recorrer Y se viene la gente de los machitos Dos minutos treinta Por jugarse en este partido Se viene Mariano Aguerre Facundo se fue a cambiar de caballo Y ahí está el pétalo El macho de Gonzalo Todo de revés va a ir Mariano Para dejarlo sin acción a su cuñado Pasaron todo La pidió Tocalino Bien por Santiago Santi que va Y el gol finalmente Para los machitos Para llegar a diez Veinticinco a diez Treinta y cinco goles En este partido Otra corajeada De Santito Calino Que parecía que no la encontraba Alcanzó a tocar justo antes De Facundo Pérez La acomodó La corrigió La trayectoria de la bocha Para este décimo gol Del equipo Que comanda Mariano Aguerre Bueno Ahí en el throwing Ya la maneja Tincho Merlos Para Aguerre Este le va a tirar al arco Y ahí está La bocha un poco abierta Por eso apura y apura Otra vez Santito Calino Pero la bocha Que cruza toda la puerta del arco Y se pierde afuera ¿Será el único Chácar Que pueda ganar los machitos? ¿Quiere cambiarla? Sí Está más tranquilo ¿No? El equipo de Bajatele Fundamental es ganar los partidos Y cuidar los caballos Sí Hay que administrar la caballada En partidos tan seguidos Y bueno Creo que Lertina También apretó en su momento Para sacar una diferencia Para seguir con confianza Para jugar bien Mantener el ritmo Y bueno Que los caballos también lo necesitan Porque si uno afloja el ritmo De los caballos Después es como que También No están No están Entonces Si querés apretar No te reconoce Claro Elencio las cosas bien Y bueno Apretaron cuando tenía que apretar Y cuidaron cuando tenía que cuidar Ni con la salida Apurado por Por Agustín Merlos Recordemos que Lertina Vuelve a jugar ahora En 72 horas Va a estar jugando El próximo lunes A las 12 del mediodía Frente a Cría GT Así es Contra uno Que podría ser dos partidos Contra uno Me parece que se arregla No existe más No, en este caso No aplica Contra uno Están parados No se bloqueó nadie Correcto Uy, como corre la lluvia Hilario Y va y quiere pasar ahí Lo aguantó Lo aguantó Lo aguantó Mariano para Sacarla Bien Bien por Mariano Últimos 20 segundos Por jugar Del partido Sandy Cubi 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 Y los dos mejores jugadores Que debe tener hoy El planeta Arrancaron con el pie derecho El abierto Muy derechos ambos Metiendo muchísima cantidad De goles Con dos equipos Que mostraron Un buen funcionamiento Obviamente La Dolphina El día de ayer Le costó un poco más Tres de sus integrantes Tenían sin jugar Gracias 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 No, no No